El crudo de referencia en Europa se ha pagado hoy por debajo de los 100 euros por barril. Este es el cráter que ha hecho el último proyectil ruso. El ejército ruso ha vuelto a atacar esta madrugada. China está tremendamente incómoda con los restos prosos. Eres mi jugo favorito, contigo todo es más bonito, por eso te repito, que desde que te vi pasar por aquí, todo empezó a cambiar, bebé, for real. Tú para mí estás a otro nivel, me he guardado la partida, ya no hay vuelta atrás. Contigo siento que es todo o nada, un día me odias, al siguiente me amas. Dime la verdad, que el otro para siempre, pa' nunca más. Contigo siento que es todo o nada, un día me odias, al siguiente me amas. Dime la verdad, que el otro para siempre, pa' nunca más. No sé qué hacer con esos días cuando no te veo, yo lo intento pero nunca me sale como quiero. No consigo apagar esa puesta que está dentro de mi mente y sin ti no puedo. He probado varios remedios para calmar mis nervios, pero toda la noche te pareces en mi sueño. No creo que es lo más serio de lo que pensaba y lo que tengo claro es que desde que te vi pasar por aquí, todo empezó a cambiar, bebé, for real. Y tú para mí estás a otro nivel, me odias, al siguiente me odias, al siguiente me amas. Dime la verdad, que el otro para siempre, pa' nunca más. Dime la verdad, que el otro para siempre, pa' nunca más.